El marco del barco El marco del barco del barco Estas filmando bludo Estas filmando bludo Yo me diría que se fue ahí en todo silencio Si dije que iba a filmar La fibra del barco tiene mas color que tu pierna Vale la pierna boludo El mismo color boludo El mismo color El crudo Maltan 10 minutos de arma boludo Ahora esta mas colorido Estaba blanco que se moría Los pelitos no lo dejaban A ver el timonel Me traje la zunga boludo Me va a parar la zunga Y el otro El otro esta muerto De compuesto doblado A ver la vela Alta adelante a ver si llueve No lo asomlen Andá a la prueba a ver si llueve A ver Ahí nos filmamos la caída Nos filmamos la caída Fijate el otro Fijate el otro si esta vivo dentro del baño Hablale por la ventana Hablale por la ventanita Acá boludo esta ventana Acá boludo No boludo Esta grabando esto Esta que buena mierda Mira Hola Romy Che esta vivo Y No esta no esta no esta Se fue por el caño boludo Y ¿No estas mejor? No esta boludo No esta no 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 No